Me invitaron a la inauguración de un mural en esta famosa esquina de Hermosillo. El mural lleva el nombre de Íconos del Desierto 1, que fue realizado por los chicos del colectivo Sangre del Desierto en colaboración con la Fundación Gamfer. Esperamos a que bajara el sol porque los chicos tenían preparada una proyección de luces sobre el mural que lo hacían ver super flashero. Así que felicidades a los chicos del colectivo Sangre del Desierto por esta espectacular inauguración. Gracias.